Sí, bueno, ayer la charla y todos los mensajes, de hecho desde el primer día, uno de los dos días, tampoco fueron muchos, fue trabajar en recuperar la confianza, que tuvieran fe en ellos mismos, que tuvieran fe en el equipo, fue recordar lo que hace poco estaban haciendo, los más chicos salían campeones de la sub-20, los más grandes no tienen un año que jugaban una final, entonces era recordar la capacidad real y trabajar sobre esa parte emocional, sobre eso fue prácticamente el trabajo, fue en lo que más nos enfocamos, uno de los dos días es el día prepartido que te limita en cuanto a la carga física, entonces era difícil, o será difícil estos días trabajar en la parte táctica, más allá del pizarrón, así es que nos enfocamos el cuerpo técnico y yo en atender el tema anímico y creo que logramos un avance, me parece que la manera en que se plantaron y cómo enfrentaron el partido, con todas las adversidades que estuvieron presentes, que fueron muchas, me dejó satisfecho la manera en que lo encararon, cómo se comportaron y al final el resultado fue muy bueno. Y sí, semana corta, no hay tiempo de quedarse ahí enganchado en el resultado positivo de ayer, hoy de inmediato llegando del viaje, el grupo que le tocaba entrenar ahí lo hizo, ahí lo vieron, lo hicieron de buena forma, los demás pasaron a sus procesos de recuperación y ya mañana entrenamos, concentramos y al que sigue, entonces hay poco tiempo para quedarse endulzándose en el resultado, estamos conscientes que hay mucho que mejorar, hay lapsos del partido que fueron bien complicados, pero esa fe que se tuvieron entre todos ellos hizo que pasaran las cosas que sucedieron, es lo que se dice en el fútbol, cuando están todos a la misma, la pelota pega en el poste y se sale en tu contra, ahí pega en el poste y se mete a tu favor y creo que pasó un poquito eso de ayer, hay que seguir trabajando, hay que corregir cosas, técnicas, tácticas que obviamente pues conllevan más tiempo y estamos pendientes de atender eso. ¿Qué tal, José? Eduardo, en este canal 6, ayer hay que también valorar el PACA por todo lo que se viene arrastrando, pero lo que vas a decir, este tema de los pequeños detalles que está presentando el equipo, principalmente en la manera de defender ayer, prácticamente Carlos Ezevedo es el salvador de este equipo con 10 atacadas en este partido y ahorita lo comentaba, si tienes poco tiempo para solucionar estos detalles, ¿cómo se pueden encarar para el partido precisamente contra Fuma? Es un poco lo que comentaba, no puedes, pienso yo, no que sea una afirmación, no puedes pretender desarrollar algún sistema, alguna idea, si quien la ejecuta anímicamente no está bien, esa es la realidad, entonces estamos en esa recuperación que nos ayude a que se puedan ir corrigiendo esas cosas, muchas de esas cosas son cosas y conceptos que por supuesto que conocen y dominan, hay que lograr que se haga coordinadamente, porque es básicamente lo de ayer, sobre todo en el primer tiempo, porque es verdad, lo de Carlos fue muy destacado, pero también sobre el cierre del partido, nosotros tuvimos un montón de situaciones, a lo mejor no todas fueron hacia Chuy, pero fueron disparos que fueron muy peligrosos y termina habiendo también situaciones de juego a favor, se abrió el partido de hecho, se rompe de alguna forma, pero te digo primero lo que estamos atendiendo es el estado anímico, que se genere esa confianza, porque los tiempos no nos dan para más, hoy es día de recuperación y ya mañana es prepartido y hay juego, o sea no nos da para pasar más allá del pizarrón, el análisis de video es útil, esas son las herramientas que estamos utilizando, mostrar las cosas, que conversen, conversar con ellos, para tratar desde ahí empezarlas a corregir y sí, son varios detalles que hay que mejorar, pero vuelvo, qué valioso que en medio de eso se haya podido conseguir los tres puntos, no nos cegamos, por supuesto, clarísimo tenemos lo que sucedió, lo que hay que mejorar y lo que ustedes mismos dicen, siempre será mejor corregir en el triunfo que en la derrota, porque en la derrota tienes cosas que corregir y un estado anímico que mejorar, acá por lo menos ya le ganamos una rayita al estado anímico y hay todavía rayitas pendientes por mejorar en lo técnico, táctico. La confianza la tenemos en todo, los registrados en primera, los registrados en sub-20, es justo en lo que estamos trabajando, que se vuelvan a sentir ellos valorados en ese sentido, después el que jueguen muchos, pues la verdad que es una consecuencia de lo que es el proyecto, o sea, es la esencia del proyecto, esta configuración de la plantilla, el 33%, pues justo propicia esas oportunidades, es decir, no es que, ah, porque vengo de trabajar ahí, no, pues es que es el proyecto, es la esencia en sí, que le haya tocado a Diego hacer el gol del triunfo, pues sí nos pone muy contentos, conocemos su proceso formativo, conocemos lo que fue hacer a Tampico, se volvió un jugador importante en Tampico, aportó en el campeonato y Diego es un muy buen ejemplo para todos los demás jóvenes jugadores, que detrás de la sub-20 el ir a Tampico te termina de formar y que si lo haces bien tienes la vuelta, entonces lo de Diego me parece que es muy importante para los compañeros que están en Tampico, para los que están en la sub-20 y que vean que es parte de un proceso y que para nosotros, si eso sucede y digo ahora es un gol y unos primeros minutos, ya los que tenía anteriormente y ahora estos, pero que siga y que se consolide, que es al final el objetivo, pero creo que es una historia padre, que le sirve motivación a los demás jóvenes que están en la jaiva y los que vienen en proceso, entender que eso es lo que planificamos, es parte de la metodología y es un gusto que le haya tocado dar ese gol, a quien le hubiera tocado, pero sí, he estado muy contento Diego ayer y pues obviamente todos. Ahomar Campos, ahí lo recuperamos ya, hoy salió a Campo a trabajar, ahí va a ir de a poco regresando, ya más tarde me darán el parte físico de cómo es su actualidad, pero ya participó un poco con el grupo que vino a entrenar. La HUD ya también lo vimos aparecer ahí en Campo, no al 100%, pero ya haciendo trabajo de… y seguramente más tarde les compartirán el informe médico donde viene la actualidad de COVID, llegando hicimos pruebas de antígeno, seguramente más tarde sale el comunicado. Lo mismo y bueno, pues Ayrton sigue en su proceso de recuperación, igual que el H, pero eso con detalle al ratito en el reporte médico viene, pero ya Campos trabajó un poco en cancha, un trabajo específico o dosificado, pero ya volvió a Campo. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, nos ilusiona mucho volver a jugar en casa después de este resultado, venían siguiendo semanas difíciles para los chavos en lo anímico, y este resultado de ayer, bueno, nos da ese aliento de ojalá ahora poder darle la alegría a nuestra afición. Obviamente que es un partido distinto en todos los sentidos. Estamos entre la dificultad también del no poder hacer muchos temas técnicos tácticos, la intención de este cuerpo técnico es trabajar estas semanas muy enfocados en lo que queremos el equipo desarrolle, no ignorando al rival, porque siempre le ponemos atención y acentos, pero mucho más enfocados en que nuestros conceptos se empiecen a corregir, a arraigar y empecemos a obtener un estilo propio. Estas semanas van a ser un poco así, creo que cuando ya logras tener eso, bueno, ya también puedes dar entrada a detalles más específicos del rival, pero creo que en este momento lo más importante es enfocarnos en nosotros, pensar en nosotros, en recuperar nuestra fe, nuestra confianza, que hagamos bien nuestras cosas y empezar a propiciar que el rival se ocupe más de nosotros y no nosotros tanto de él, insisto, siempre soy fan de estar analizando y todas estas cosas, pero estamos priorizando esa partidura más hacia adentro, que nuestros jugadores vuelvan a hacer las cosas que saben hacer. Profe, ¿qué tal? Hermío Fernández de Azteca Deportes. Profe, como tú me dijo, semana corta, famosas semanas de nueve puntos, ¿qué tanto cree que el equipo ya a Santos y llega a obtener un resultado positivo, tanto en el partido contra Promas como en la visita a Chivas? Muchas gracias. Es nuestra tercera semana corta por los partidos de Conca Champions, es nuestra tercera semana de fechas dobles, detrás del momento que estaba viendo el equipo y que empezó ayer a moverse de ahí, estamos pensando en partido en partido, no estamos queriendo poner al jugador a pensar en si puede ser semana de seis, de nueve puntos, de hecho ayer mismo ni siquiera hablamos como tal de la obtención de los tres puntos, nos enfocamos en otras cosas que creemos son las que te llevan a ganar los puntos y lo mismo vamos a seguir haciendo, tenemos que respetar absolutamente a todos los rivales, en esta liga está demostrado y ayer fuimos nosotros la muestra de ello, el de arriba le gana el de abajo, es un tema de estar atento, de estar concentrado, así es que pensamos en gestionar el que viene, en volverlo a hacer bien, en seguir mostrando una mejor cara, en seguir transmitiéndole algo a nuestra afición, que nuestra afición se sienta representada desde lo que hacemos y bueno, si obviamente vienen los puntos que sí nos surgen, obviamente para ir escalando posiciones y empezarnos a colocar mejor, pues bienvenidos, pero ahorita el objetivo es sostener esta imagen que logramos tener ayer, desde eso emocional, yo creo que ayer más de uno, pienso yo, se habrá emocionado, algún otro habrá analizado más y estará viendo las fallas, pero yo creo que el equipo ayer volvió a transmitir y en eso nos vamos a enfocar para el siguiente partido. Gracias, ¿qué tal profe Eduardo? Edgar Vero de Grupo Imagen y Exceso, yo le quería preguntar, usted a que menciona que está trabajando en la confianza, en recobrar esa confianza que han perdido los jugadores, usted que estuvo en el proceso también anterior de Guillermo Almada, y ahorita en lo que estuvo Pedro Caixinha, ¿cuál fue la razón o qué considera usted que fue lo que falló entonces para perder esa confianza y tenerla que recobrar tan pronto después de haber tenido procesos o torneos muy exitosos anteriormente? Muchas gracias. ¿Qué tal Edgar? No, el fútbol es así, digo a ver, la confianza es como las olas del mar, van y vienen, o sea no es un estado permanente, no es de que yo tengo ya confianza, autoconfianza, ese va y viene, las circunstancias externas influyen en eso por supuesto, y en el fútbol pues el resultado manda, en el fútbol profesional, en el formativo no, en el fútbol profesional el resultado manda y es la principal circunstancia del juego y no es una cosa exclusiva de Santos, es en el fútbol mundial al equipo que se le escapan los resultados por la razón que sea, pues va sucediendo eso con el jugador, entonces es simplemente eso, el resultado a final de cuentas depende de muchas cosas, factores que no controla ningún cuerpo técnico, ningún equipo, y creo que simplemente es eso, no es nada más, es esta situación donde ganas y eso se va afianzando, cuando lo dejas de hacer eso va sucediendo y eso le pasa a cualquier proceso, entonces yo creo que es simplemente eso, y repito, la confianza va y viene y estamos trabajando pues para que empiece a volver y obviamente que la obtención de los resultados pues ayuda, así es que este primer resultado de ayer pues empezará, pero hay que seguir trabajando para que no nada más vaya, que sean más las que vienen, pero creo que simplemente es eso el tema de resultados. Cerramos contigo, Brenda Alvarado. Muchas gracias, ¿qué tal, profe? Qué gusto saludarlo. Ahorita hacía mucho énfasis en la confianza y justo el día de ayer se dio un Santos más suelto, un Santos que a lo mejor estábamos acostumbrados antes de estas primeras jornadas, ¿considera que encontró a un equipo de repente un poco más amarrado y que a lo mejor liberaron un poco de eso que ellos sabían hacer el día de ayer? No, 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 no creo que haya sido un equipo amarrado, repito, la dirección técnica siempre ha sido complicada y hoy en tiempos de COVID lo es mucho más, se te sale un jugador la noche previa de lo que habías planeado o el mismo día incluso, es decir, es una época más complicada de lo habitual, en el fútbol insisto, el que el resultado se presente va afianzando y va generando eso, la ausencia le va afectando, pero no creo que haya sido por ahí, es más bien fue que ellos ayer, desde antes de ayer, porque eso empezó de dos días atrás, porque empezaron a hacer las cosas que saben, se tienen que hacer como equipo para encontrarte, empezaron a compartir espacios juntos, empezaron a hacer la sobremesa más larga, es decir, pequeños detalles que van propiciando esa atmósfera y eso fue lo que pasó, hubo una soltura en eso, después en la cancha, repito, pues si no hubo tiempo, como estoy comentando, de preparar, creo que fue más bien esta atmósfera que se empezó a crear, porque ellos mismos la crearon, lo de ayer es mérito total, exclusivo de ellos, ellos salieron con esa convicción, con esa fe en ellos y en el compañero de al lado y eso fue lo que sucedió ayer, entonces es mérito de los chavos, que insisto, desde antes del partido empezaron a hacer las cosas que saben se tienen que hacer y gracias a Dios se transformó eso en un resultado a favor.